Hacia adelante, venga. Burmos, se te oye un poco más. Si puedes, háblanos por radio, por favor. Poquito a poco. Tened cuidado, tenemos un tango a la izquierda según el mapa, ¿eh? ¿Por dónde está entrando esto? Échales tú un ojo, yo me puso en la silla. Están entrando por el que estaba más a la derecha. Coge... coge el lado izquierdo de la trinchera, que yo me cojo el derecho. Repite. Abate. Ponte aquí a la izquierda. Más a la derecha de la izquierda tuya. Que sólo ha matado uno. O sea, aquí donde estaba yo. Ahora. Madre mía, ¿eh? Cinco tíos para cargarnos a uno. Vamos, vamos, venga, anda. Tiramos. Cogemos la... cogemos la... A ver si me dejaba. Mira. Pero no puedo darle al de abajo. ¿Cuál? ¿Al artillero? Ponte, ponte aquí, yo sí podía. Ponte, ponte. ¿Desde dónde? Ponte, ponte donde antes. Donde estaba esto antes. Tiró. Ah, donde estaba... ¿Y luego tachamos? Sí, desde aquí sí, claro. Pero yo digo desde la izquierda, que es donde decía esto. Avanzamos. El binomio que se ha ido por la derecha, por la izquierda. Tened cuidado. Escucha, le sentíamos a estos dos guiris de aquí. No los veo, ¿eh? Los que están en grados 11. Cerca del muro, la caseta de chapa. Si quieres, sí. Sí, sí. ¿Tenemos permiso? A ver qué distancia está eso. Ojo, ha aparecido otro. 525 procs. Uy. Ha aparecido uno. ¿Dónde? Nada, nada. Civil, civil. Ah, vale. Viniendo frente. ¿Tenemos permiso para abrir fuego? No sé, interrobo. De soldado a 1º Evadía para Cabo Arteaga. Interrobo. ¿Tenemos permiso para abrir fuego? Se han alertado. No, no se han alertado. Negativo. Vale, mantener así. No quiero que se me alerte el pueblo cuando estamos moviéndonos. Nos vamos a coger posiciones y avanzamos. O sea, el pelotón, ¿no, tío? Estos mierdas que están separados. Bueno, da igual. Me ha dicho que no, me ha dicho que no. Toman posición, míralo, si los ves ahí. O sea, esos no se iban a dar cuenta. Pero, anyway. Lo respeto. En el distrito este, grados 4, hay un tío en el piso del medio. Se le ve poquito, pero ahí está. 1, 2, 4. No, no, 4. 0, 0, 4. Decide tres plantas, hay un tío abajo. Y en la segunda planta, del lado derecho de las ventanas, hay un tío. Está medio culo. ¿Y de dónde colencen todo esto? Si tampoco hay ningún edificio militar ni... La dirección. Yo estoy con Waspin aquí despejado a las casas. Aquí el grupo de infantería para el grupo de infantería, limpiarme esta casa. Esta casa. Se acaba de encender otro artillado más, ¿lo veis? Dirección 1, 0. Repite. Acaba de aparecer ahora, dirección 0, a unos 800 metros, en el láser. Acaba de aparecer un artillado nuevo, ¿vale? No sé. Los disparos... Abran fuego, ¿eh? Afirmativo, disparo. Hemos abatido un civil... hay un... un tango. ¿Lo habéis escuchado? Sí. Sí, sí. He copiado. He escuchado mi radio. Hay contactos en los tangos de... en el edificio de 14. Vamos a por los dos de antes y... bueno. Antes de que les den por culo, porque estoy viendo que se van a girar en cualquier momento, tío. Aquí tiradores, preparados para los de la... Aquí tiradores, preparados para abatir a los que están en el campo. He copiado. Disparamos en 3... 2... 1... Disparamos en 3... 2... 1... 0. Ahora en fuego. Vale, artillado... inhabilitado. Uno de los artillados inhabilitados. Buah, es que caen de un tiro, es increíble, ¿eh? Sí, sí, da cusquito, ¿eh? Uff, qué plástico. ¿A qué distancia están? Eh... 525, pero estoy apuntando. Al que estoy apuntando, nada. ¿Más o menos? Los del campo, más o menos, ¿cuánto están? 525 props. 525, más o menos. La media. Madre mía, aplasti de cor, nene. Jajaja. Puah, qué gozada, nene. Así, tío. Que bajan el examen de tiradores. Mira cómo caen. Tío, puta. Mira, mira, mira. Recargando. Te rogamos, vamos a tirar la zona hacia adentro de la ciudad, ¿o qué? Escucho vehículo. Señores, toda la malla, toda la malla, excepto tiradores, nos acercamos hacia el descampado. Eh, AT, cuidado, escucho un vehículo. Afirmativo. Me voy a poner... Cuidado, estoy herido, estoy herido. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, eh. Otro de la malla. El vehículo es un... Siempre... Un... Un artillado. Es un artillado? Sí, pero creo que no sé, no sé si está muerto el artillado, pero no está ni idea. Aquí, artehaga para tiradores, interrogo. El artillado que está en el campo, tiene... Tiene artillero. Debe que el del sur está deshabilitado. Recibido. Uh, tiraco. Voy a poner el de dirección 1, ¿vale? Vamos a por ese Ok Tirado, tombado, tombado, tira Vamos a por el otro Ha batido dos tangos más El que no sé, la luz esta que había en 10 Que la tienen cerquita Yo no lo veo, tío Eh, de Recon, para acabar te haga El segundo artillado ha caído Estamos tratando de localizar el tercero Estoy cargando Informo en el artillado Voy a tomar posición más elevada para ver si veo el artillado Diles que tienen... Bueno, es que no lo sé Bajo un poco, que soy un poco inútil Vale, eh... Infantería, miradme Quiero que vayáis hacia aquella dirección Y me vayáis limpiando casa por casa, ¿vale? Nosotros, Delta y yo, vamos a irnos a esa casa de allí A la de tres plantas Y vamos a ver desde allí Os vamos informando, ¿ok? Estaban también a 525, ¿vale? ¡Uy! ¡He matado! ¡Un tiro! ¡Jajaja! ¡Estoy cargando! Creo que he sido yo o no lo sé Disparamos a la vez ¿Un mod? He bajado un poco Ah, vale, vale Eh, Piro, dirección 354 Artillero a batir Se ve ya sin visionas una, ¿eh? Por si a alguno le interesa Vale No, por eso me voy a coger el artillero del vehículo Si 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 Si, pues joder, no te desangras, o sea Vamos Eh, Bennett En la casa en la que os estáis apoyando tenéis un pavo Limpiadla En visual Acabatido En summarosis En Wade En 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 anlam En No tengo visual de ninguno más Ah, sí, 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 sí Dirección 341 El colgado aquel, separado Son dos tangos, hay uno también en la planta de arriba De la derecha Uno acaba de caer Sí, no tengo consigo, voy a mover atrás Joder, si le das la cabeza Joder, si le das la cabeza Joder, si le das la cabeza Joder Mira, que al cambiar la mira, me quito lo que tenía calibrado Son 9, 2, son 5, le voy a poner ¿Estás apuntando al de 3,40? 3,44, abatido Vale, lo veo el que dices El de la T, ¿no? Este tío tiene algo raro, ¿eh? Vale, le he dado Que por cierto, si te pones con la térmica Acabas de ver todo lo que queda, ¿no? ¿Qué térmica? ¿Tienes térmica en tu destra? No No sé, tanto que sé ¿En el telemetro dices? ¿En la mira? Vale, señores, parece que el campo está totalmente limpio Vamos a ir casa por casa Y vamos a limpiar todo esto Otra cosa no nos queda Bueno, es la mía, no sé muy bien por qué Marcarme todas las casas en las que estéis Delta, ¿dónde andas? En el techo que tenía visual de un tango y he subido para matar Wazping, estás haciendo entre poco y nada No, estás haciendo una cosa, perdón Que tenía un bow Y aparte, abajo, atrás está la... Donde hay pasado antes está... El resto del grupo, ¿estado? Yo diría que está todo en el... Verde Verde En 353, ¿lo ves? En una ventana Marcarme, acordaos, marcarme todas las casas Que vayáis... Que vayáis despejando ¿Vayáis despejando? No lo veo, todo tú No es el problema Ahí, lo he tumbado Lo he tumbado, lo he tumbado Loco, pues con la térmica es una gozada, ¿eh? Está muy OP Un poco tryhard A la vista, a la vista está todo limpio Voy a bajar, ¿vale, chicos? Voy a organizar cargadores El soldado de 1º Abadía, para que aborte haga, informo de que Busmol está bajando hasta vuestra posición desde vuestro sur. Cambio corto Recibido Grupo de asalto, ¿cómo vais? Repite Despejando casas ¿Quién coño es Nazari? Yo voy a necesitar ir a reabastecerme No, no, me queda poquito que ya 7.48, voy a intentar darle a aquel lote 7.50... 7.50... ¿Qué notas? El del vehículo ¿Qué vehículo? ¿El de... cero? El que está más lejos Cero No te desprisa que lo mato, ¿eh? Siga viendo... Busmol pararte, Alga. Me dirijo al pueblo entrando por la carretera Aquí... Aquí... Aquí está recibido Subido Ya he tirado yo Cuidado con los civiles Mira, dirección 13 Tienes unos... Infantería, ¿cómo vais? Acabo de perder el visual con él 13, 12 Por favor, no marquéis una casa que está despejada cuando no está despejada Casi me... casi me matan Direc... Se ve que le han marcado una casa que no estaba despejada Ya, 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 ya Vale, dirección 8 en el suelo No sé si son aliados o qué son estos Bueno, ¿y el civil ese muerto o qué pasa? Mi culpa no ha sido Señores, se han cuidado con los putos civiles Detrás tuya Busmos para Arteaga, estoy con el trinomio rojo Mira, 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 dirección 8 Aquí, Arteaga Recibido Yo me encuentro en el punto de tango y... Patrulla He copiado, me dirijo a posición Por favor, me escucho un vehículo A lo mejor está muerto, creo Permiso para llevar el vehículo a Arteago Se para de mover, hijo de puta Se para de mover, hijo de puta Se para de mover, hijo de puta Recargando Dirección 7, Piro, sin poder, se va temelado, por favor Pero 7, dame referencia Está yendo, ¿no? Dirección 9, a unos 700 metros Está corriendo Dirección 10 ¿700 metros? Si Madre mía, la masa de la térmica, ¿eh? Arteaga, tengo que llevar con el vehículo Tengo la C de estamina buggear y no puedo hacer nada No puedo ni acasino Vale, afirmativo No lo ve, dirección 5 ahora No lo ve, dirección 5 ahora A mitad del campo ¿No ves o no? Dirección 5 Vale, sí, ahora sí que lo veo, tío Pero está a unos 700 metros, ¿no? Sí, más o menos Unkinos Un partido Vale Un bajo, ¿que ha sido...? Estáis subidos en un coche? Yo estoy subiendo en un coche Interrogo que ha sido el que me enviamos un bazo A ver, señores Tened cuidado Identificar primero los objetivos Los moros no van con un casco Y... Negativo, negativo, acabo de ver la estela Sé dónde está No es aliado Delta, Bumor Adelantamos Hacia dirección 282 Loco, es que Mira lo que hay en dirección 322 Bueno, yo lo veo por la térmica Pero es que hay como 6 o 7 Bueno, eso es mi caso Creo que tenemos un vehículo con RPG O con lanzacohetes En... En la parte izquierda Tirador, ¿me recibes? Eh, te recibo Estamos mirando de buscarlo Pero no lo encontraremos Dame un segundo Casa de tirador ¿Me ves? Estoy justo en medio de la... Del campo Pegado a una de las casas Te veo Dirección norte de nuestra posición Quiero entender que los has visto Dirección Whisky, ¿es correcto? Ah, afirmativo Dirección Whisky En el grupo de casas que tengo justo enfrente mía He visto la estela del lanzacohetes salir Desde la tercera casa Es copiado Tenemos un tango corriendo desde el otro lado del pueblo Pero no parece ser el objetivo que nos marca Nada, tenemos ángulos muertos ahí Aquí, Ortega, recibido Como mucho podemos dotar, pero... Mira, 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 mira Es que mira aquel que se arrastra por el suelo ¿Lo ves? No Debe ser... Igual dice que está detrás del edificio que está en grados 34 Vale, señores Mira, mira, lo tengo Dirección 349 Arriba el... No te podría marcar una distancia Vale, señores Pues los rojos Los rojos A ver Escucha A ese grupo de allí de casas Al grupo de Whiskey de casas No para de moverse No sé si es un caso perdido ya El resto de grupo El resto de grupo Limpiamos esta parte Le ves dirección 345 Retárate al pueblo Ahora está detrás de un árbol Ahora no lo pasa por el verde Ahora sí Asoma Va corriendo a dirección 347 Lleva una ametralladora Está tumbada en el suelo Arteaga, te informo que dirección Whiskey tenemos el segundo poblado y que este poblado está cargado de tangos Que no sea que el RPG viniera desde esa posición porque desde aquí no podemos ver nada Ese vídeo lo comprobaremos ahora mismo Delta Está conmigo en el tejado Eh, dirección 359 en el suelo ¿Eso es aliado? ¿Es enemigo? Aliados, aliados Están todo alrededor del edificio y pegados al muro El ametrallador que viste corriendo que estaba entre los edificios Dirección No Dijiste 350 o así 350 Es que podría no ser ese ya Porque crees que ahora hay Delta donde andas Hay civiles Estamos a correr el suelo A ver Hay civiles Vamos a un 6% A lo vuelve a combatar Aquí están disparando Están disparando a 304 pero no veo nada Los que tienen son civiles por ahí Los rojos avanzan Humo o lo que sea pero avanzan Se han cargado un civil y es de 10 Y están disparando así a esa quilla dirección Están a ventilador Dentro del edificio 354 creo que hay uno Nunca ha ido informan Están tratando Pero que coño de granada acaban de tirar tío Si hay civiles ahí Verás todo el otro lado del muro Si efectivamente Habían tangos ahí Los dos tangos que están andando por culo están muertos Ya están muertos Recibido Lo próximo es el siguiente pueblo Podemos seguir moviéndonos al próximo PR Que igual podemos tener ángulo de estos De este pueblo también Ángulos que no tengamos desde aquí Si ahora informa De soldar primero va día Para acá Bartheaga Informa de que nos vamos a desplazar Al siguiente Whisky Papa Para poder acompañaros en vuestra marcha Cambio Aquí Bartheaga recibido ¿Te quedaba chufa todavía o no? Poco Creo que llega Pues está guay este mapa No está tan saturado como lo que Si me está gustando Lo organizando Si te puedes subir arriba yo creo que 70% Aquí Artheaga Para aquí poder tirar la situación Tengo cargadores Aquí Artheaga Para aquí poder tirar la situación Bulmor está caído Estamos con él Y lo demás es torres Ahí, ahí, ahí está ¿Cómo que Bulmor Si Bulmor sacamos otro Bennett, perdón Dos que entran por un lado, dos que entran por el otro No sé si es cosa mía o nos está tapando la colina esta No, allí hay uno Solo tengo uno en visuales O subimos más o cambiamos de sitio Lo que quiero ver ahora es si nos dejamos a alguien en el pueblo de la otra vez A veces que no viéramos desde el otro sitio He hecho un ojo rápido y lo que llevamos Los aviados están en 4-9 Sí, 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 sí Los tengo, los tengo Con la térmica es fácil Voy a acabar de subir Dirección 2-9-6 Vale, copy, copy Cabo, estamos todos verdes Aquí, Arteaga, recibidos Pues siguen con la misión De Recon para Cabo, Arteaga Nos encontramos en la posición Fafá Romano Informo a los que están en Bueno, pues informo a los que están en En la posición de la De la posición de 4 personas juntas O una ML3 Os viene un enemigo Dirección Dirección 270 Es que no sé muy bien Estoy desde la montaña No puedo mirar muy bien la dirección A nuestro sur o a nuestro norte Dirección Whisky aproximadamente Whisky Veo dos civiles Desde las casas delante, más que nada Y más aliables Negativo, se ha retirado Se deben de haber rayado Eh, hay dos cogiendo un artillado, puede ser ¿Dónde? Eh, de Recon para Cabo, Arteaga Interrobo Ah, veo un tango, veo un tango 492 Eh, grados 4-8 Ha batido a uno ¿Desde cuándo la guía sabe coger artillado? Tierra, no estáis disparando a un vehículo artillado Si ¿La has escuchado tú también, no? Si Mira que he preguntado por Sumaya, eh Manrique, ¿retrocede? Si Pues me lo sé follado del TAL, eh Si Escucha, hay un tío con un Mosin sobre 50 Está corriendo detrás del muro Lo veo Grado 5-2 ahora Escucho un Enfield A ver, ¿cómo habéis hecho un poco, amigo? Lo tenéis en la esquina de la casa Eh, dirección Whisky La de dos pisos Uno tumbado dirigiéndose a esta posición Dos, uno tumbado, sí Los que se han metido en una casa con dos puertas de madera o tres puertas de madera Eh, cuando se les de a casa, la de la izquierda tiene un tío tumbado Manrique, vengan a mi, 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 vengan a mi Repite Dirección 5-4, tienes al de antes de pie Yo no, no lo tengo Me voy a... No, está, la de 10 Vale Vale ¿Y qué hacen aquellos dos cogiendo a un artillero, tío? Está reventado ¿Qué hacen? No informando de él ¿A qué ataca para equipo de tierra? Marque su posición Mira dirección 43, ¿lo ves? Aguanta Panzer con nevatorax AMG Aquí Arteaga para equipo de tierra, marque su posición Dirección 45, detrás del edificio Ah, nada, aquí al lado Vale, visual Me ha batido Me ha batido Ah, hay alguien llevando la... la AIA o no? No la ve ¿Quieres ir limpiando lo que tenemos aquí delante? Vamos en un vehículo, eh Interrogo, si pueden seguir la carretera del vehículo recta, yo estoy ahí por la carretera Si puedo recoger, me estaría bien 350 Hay algunos estáticos que podemos ventilar rápido A ver, 350 Es una patrulla en movimiento 1,4 grados 1,4 grados coges a 5, ¿no? Eh... Vehículo anti-tanque de acertación No pondría entre... es que entre menos 5 y menos 5 Suele haber una diferencia, entonces ponla a ver menos Retaguardia Vehículo anti-tanque en la carretera, eh Retaguardia, venga Dirección 67, creo Informo, no tengo visual Vale, no tengo visual Vale, no tengo visual Vale, cuidado, cuidado Queda todo Se ha escapado ¿Tenís algunos permisos de medico? El Statico naliente El Statico naliente Se han bajado, creo Se ha bajado El, el que se ha calado, el que esta tumbado, AML A tu izquierda A tu izquierda AML Gracias. No, ahora mismo no. ¿Dónde? Eh... 106. ¿Dónde rumbo? Interrobo, Cabo. ¿Cómo está? Vale, no. Se salió. Yo estoy bien. Os tiene que preocupar el de vuestro equipo. O sea, el de vuestro grupo, que hay uno tirado. No, tío. Eso no tengo consciencia. Estoy bajando la montaña. Nadie tiene permiso. Repito por tercera vez. ¿Permisos de qué? De médico. Mira, tío. Vale, donde está el humo, hay un tango allí en todos los edificios. Los edificios de eco. ¿Y el humo rojo de qué es? Lo tiraron a los aliados desde el norte. De hecho, siguen tirando uno. Vale. ¿El vehículo que hay en dirección 66 es nuestro? Tango, grados 5-9. Mira dirección 66. Hay un vehículo. 66. El que está parado allí. Sí. De Recon, para Cabo Arteaga, informo que dirección 66 desde nuestra posición. Es decir, vuestro eco, tenéis un vehículo artillado con dos tangos en la parte superior. ¿Está habitable en el vehículo? O sea, ¿tiene enemigos? Afirmativo. Tiene enemigos, pero no tenemos tiro efectivo suficiente para abatirlo. Copiado. Delta, está todas las ruedas rotas. Nada, camión civil, camión civil. Delta, casal, lo tenéis, ¿no? El vehículo este. Sí, afirmativo, no tiene alguien. Afirmativo, estamos quitando la rueda de refugio. He copiado. El vehículo este. Yo no lo sé tú, pero yo me voy a empezar a quedar corto ya, eh. Me voy a quedar... Tres y tuc. Tengo grados 5-4, detrás del edificio, donde acaban de tirar el lumeo. ¿Qué es lo que ha sido eso? Otro tío corriendo, grados 5-7. Me cargo... Hostia, que les dispara tío. Vale, bueno. Voy a por el segundo. ¿Hay algún médico? De aquí negativo. Panzer, ¿tienes permiso? Equipo de tiradores informa, contamos con permisos y suministros médicos. Si lo es necesario, podemos bajar y no hay nosotros en esa ciudad. Vale. Bueno, pues ahora quiero lo de la izquierda, ¿te animas o qué? Hay un edificio estático y otro móvil. Vale. Sí. Espera, ¿cuánto le tengo que pillar? Tres 5-7, eh. A unos 4-78 metros, redondando 500. Y 4,3. Tengo un tango en 3-5-6, en la casa, en la de Chapra y metal. Hay un tío, 513 metros. Vale, ahora sí que hay viento. Para toda la malla Wapping, Casal y yo hemos cogido un vehículo, no abran fuego. No nos... ¿Qué tipo de vehículo? Artillado, eh. Uno enemigo, artillado, uno ar. Vale, voy a encargarme... Para Casal y Delta, os informo que dirección Whisky tenemos un segundo recinto militar, para el que agradeceríamos, no se acercaran. He recibido fuerzas hostiles acercándose, a ver si veis algo por ahí. Yo lo tengo ya, eh, pirotación. ¿Está de todos? Tú dices el de 3-5-8 que está parado, ¿no? Delante del muro. 3-5-7, hay uno. 3-5-6. 3-5-4. Vale, yo me ocupo... Caza en el aire, repito. Caza en el aire. Caza, eh. Hostia, sí. Me acabo de pasar hacia el norte, ya no le he vuelto. Bueno, va a darle vuelta. Vale, yo me ocupo el de la chapa de metal, que está ahí alejado. Vale, pues a mandar. Dale, tú. Estadio de todos. Matido. Vamos al siguiente, dirección 3-5-6. Caza en whisky. Caza en whisky, caza en whisky. Acá me pasa por encima de nuestra. 400. 2-2. Recargando. La patrulla de abajo ni se ha enterado, ¿eh? Ya. Voy a poner que se le ve la cabecilla en 3-5-5. No tengo visual, o sea que todo. ¿Es loco, ahí algún sanitario por ahí? Muevo el vehículo. No vale la pena ir a poner, voy a gastar más munición de la que debería. Eh, vamos a ocuparnos de los que están en el recinto de abajo. Copy. Empezamos con los dos que están al norte de la puerta. Vale. ¿Distancias? Eh, están a 400. Marco. 350. Bueno, yo los tomo a 350. Eh, busmol ha caído. 5 grados, 2-3. Voy a calibrarnos para el 350. Listo, cuando quieras. Vale, segundo. Tenemos 2-5 de viento. ¿Panser estás? 2-5 de viento. ¿Panser estás? El caza... Vale, pasa de la guerra. Tenemos médicos. Pero 8. No, antiguo, creo. Solo tienen previsos médicos los tiradores. Vale, estoy re bien. Está echando humo el cazo en el motor, eh. Cuando quieras. Venga. Juego. Panser, posición. Todos abatidos. Uno estático en la puerta. Partido. Ahí, del lado izquierdo, 3 tíos. Pegados al muro. Vale, vale. Vas a tener que apuntar más adelante, eh, Delta. Me están dando. Salen de la esquina. Sí, sí. Panser, ¿me recibes? Habatido uno. Dirección 354 más arriba. Habatido directamente. Quedan los del murito ese solo. Sale uno por ahí fuera. ¿Santas? Son dos. Uno está en el árbol. El otro va a dirección Whisky. Son tres. Otro va a poner otro lado del muro. Dirección norte. Sí. Sé cuando los plasamos y me los bajo. Creo que va a... No. Matido. Queda el de 356. No hay, está cogiendo el otro. Pegado el muro del norte. Están disparando al caza, tío. No hay, no hay, no hay. Tráeme tapones. Que alguien le diga a Boomers que se traiga un Stinger, joder. Vehículo, 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 vehículo. Vehículo, marcan. Muéveme, Waping, muéveme. Dos vehículos artillados. Dirección eco. ¿Vos ves? Tiro. Negativo. Vale. Tres vehículos, tres vehículos, tres vehículos artillados. Ahora no estoy de acción. Se lo he dicho, eh. Estaba a unos 500, puede ser. Puede ser. Interro, ¿por eso es un bautizarte? Sí. Se ha estampado, 500. Uno de ellos ha batido. Tenemos un tango dirección 11, eh. Aquí al lado. Los dos vehículos abatidos. Tienes otro, tienes otro. Le he dado en el pecho, sigue moviéndose. Hostia, se va armando, eh. Abatido. Tírame al de 13, por favor. Otro vehículo abatido. De ese. Vale, lo veo. Más gente viniendo. Ah, tío. Hay nis médicos. Esa explosión, ¿estáis todos bien? No, afirmativo, la he hecho yo la explosión. Negativo, yo estoy herido. Bueno, pasamos por la explosión. Voy a reorganizar. Empiezo a estar bastante pelado ya, eh. Ya, cuando acabemos, nos unimos abajo y hasta aquí. Pero, ¿con qué munición? Si yo no tengo nada. Nada, pero vamos, por ahí. ¿No tienes una pistolita, vale? No, ¿tú sí? Sí. Cabrón, 28 balas me quedan. Vale, yo tengo 3 y 12 balas. ¿Los del vehículo sois vosotros? Afirmativo, me vendría bien si esta Panzer que viniera. Te ruego, ninguno está en un hand-in, ¿no? Negativo. Vale, aquí hay un hand-in. Informo de que dirección 93, desde vuestro eco, se acerca una patrulla de hasta 6 tangos. Repito, desde vuestro eco, patrulla de 6 tangos. Para caída, para caída, para caída. En la carretera. Delta, te tengo un regalito. ¿Dónde lo tienes, la línea? Un hand-in-bueno. Dirección 93. Puta madre, tío. ¿No ves? Están empezando a... Buenas, guapin, ven. ¿No ves, tiro? Negativo. Te llevo tapones. No me referencian. Recibido. Cerca de la carretera. Escúchame, eh, eh, a ver. Figue la carretera. Para todas las mallas que salimos, llevamos un hobby. Vale. Si pide la carretera principal, un tanque, tanque. Espérate, dirección 96, un tanque enemigo acercándose por la carretera. Repito, tanque enemigo acercándose 3 de la carretera, dirección Sureco. ¿Lo ves? Informo de que dirección este tenéis un... Hasta 10 hostiles enemigos acercándose en cuña. No, no, no sé desde dónde, pero nos ha pasado cerca alguna vez. Interrogo, ¿dónde se necesita apoyo ahora mismo? No, lo voy a encontrar, mira. Aquí, Arteaga, para observadores. Interrogo. El tanque enemigo, ¿desde qué posición se acerca? O sea, ¿desde qué lado se acerca? Está ahora mismo en estático, dirección 85, en la carretera principal, viniendo de Eco para Whisky. Repito, viniendo de Eco para Whisky. Se encuentra ahora mismo en la carretera principal. Nadie atrás, Arteaga, nadie atrás. Vale, pues nada, lo he perdido de vista. Un momentito. Está la deslomada, ahora lo van a empezar a ver. Vuelvo a repetir de nuevo, dirección Eco. Vuestra dirección 85, tenéis un grupo de hasta 10 hostiles aproximándose de Eco para Whisky. Es copiado. Interrogo, ¿alguien sabe dónde está Panther? ¿Por qué está muerto? No le dispares con eso, no le dispares con eso, que es un puto anti-aéreo. Necesito un conductor en el Jambi. Lo que no veo es la patria de ti. Sigue. A ver, ¿cómo te lo puedo señalar? Sí, y el botón que está en la izquierda del 1, encima del tabulador. Ahí, ahí. ¿Lo ves? ¿Dónde? La otra vez. Jambi, seguimos con otro vehicuarteado. Vamos allá. Vale, están parados, tío. Contacto alto. Tanque, tanque. ¿Están tirando? Sí, sí. Lleva un rato intentando. Dirección 80 desde la posición del Jambi. Contacto con el... Jambi inhabilitado. Corrijo, anti-aéreo. ¿Dónde coño me tiran, tío? Vale, infantería por los edificios. Tener cuidado. Escobido. No, tienen dos vehículos donde estaba la infantería. O sea, que deberían poderlo. ¿Y el tirador? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Informo que dirección 76 se acerca un Jambi artillado de eco para whisky. Somos nosotros, somos nosotros. No, dispareis, aliados. ¿Loco? ¿En serio? Oye, sea quien sea me está calentando, ¿eh? No lo ves. Joder, aquí están abrimos todos, ¿tú? Vale, infantería que había ahí en todos los edificios. Vale, objetivo corriendo grados 3, 5, 9. Al norte del complejo del sur. Seca la carretera ahora. Te veo. Uf, no he pasado. Tío, me vas a llamar loco, pero creo que nos están tirando de la montaña. No, no, de la montaña que tenemos, por al lado. Yo es que lo hago por el norte, el tiro, aquí. Puede ser, ¿eh? Para... Vale, señores, situación controlada. Tenemos aquí varios heridos. Pues sin amo, ¿eh? Recibido. Pone dos manos a la obra y... No, pero todo de spotter. Nos vamos a reunir con nosotros con el Jambi. Más para abajo, tú. Pillamos un arma en que se... El soldado primero valía para que abarte haga. Interrogo, puede repetir, se ha cortado transmisión. Tirador, me recibe. Te recibimos, abarte haga. Cambio. Desde mi posición en dirección eco puro, tengo un tango en la ladera de la montaña. Eco puro. La montaña es la que tiene las piedras activas. Está en la falda de la esto. ¿Te puedes encargar? ¿Lo ves? Negativa. Está detrás de un árbol. Solicitamos asistencia médicamente para un compañero. 7-9. Interrogo posición... De la gentusilla. De 3 del antiaéreo. Hacia la derecha. Vale. No sé si está batido ya. Aquí está, ha tirado o no. Se falta, me lo he colgado. Lo he acabado de ver, lo he copiado. Vamos a pillarte un arma, Abadir. No, si con la mira térmica te puedo cantar todo lo que quieras. Bueno, pero te lo metes a la mochila, aunque sea, sabes, un rifle pequeño o lo que sea. Igual si le he salido el cito... Aquí solo Panzer para el demás equipo, ¿dónde os encontráis? ¿Todo ahí se para? Seguimos en el pueblo. Venga hacia la parte derecha del pueblo. Para reabastecer. Creo que no tenemos piloto actualmente. Delta está ahí abajo, o sea. Tío, pues creo que tienes la zona, ¿eh? Está hacia... ¿No es whisky o whisky? Pero no lo veo. Sí, sí, sí. Es una cosa un poco rara. Voy a buscarlo desde allí, ¿no? Igual es de los que se escapó desde el muro, ¿sabes? Tiró mucho pa' whisky. Pues puedo, ¿sabes? O que esté en la casa de 354 al fondo. No lo veo. No sé si era este tío, pero... Vale, otro tango. ¿Dónde? Panzer, estamos en la posición donde pone dos tangos. Dos abatillos. Justo a la derecha. Humo verde en la posición, Panzer. Y otro aquí. Otro menos. Vale, 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 lo que te recibes. Tirador, ¿alguna novedad? Negativo. Hemos... Limpiado el poblado que teníamos más hacia whisky. Y de momento, ninguna. Aquí, Artega, reexhibido. Llamamos un arma y aunque sea volvemos, ¿sabes? La verdad, me informo de que vamos a acercarnos a reabastecernos con munición porque no estamos vacíos, prácticamente. Aquí, Artega. Afirmativo. Reveimos a Panzer, a Álvaro y nos vamos a replicar a base. Vamos a coger más suministros y decidimos cuál es nuestro próximo movimiento. Dice que esto lo tenemos tomado ya. Es copiado, pero a Meertown lo tenemos copiado. Basta con que entren y hagan presencia para que aparezca como tomado. Reexhibido. Vamos a meternos nosotros. Me acaba de decir que pensaban retirarse ahora, ¿vale? A reabastecer y ver qué hacemos, pero vamos que... Es que esto es en pale y ya está, tío. Queda algún fulano presuelto. Tiradores, vamos y oí delta en un Jambi a la posición. Es copiado, nosotros estamos bajando de sur para norte. Recibido. ¿Tiro? Dímelo. Vienen ellos con el Jambi, ¿eh? Sí, sí, lo oí. Debe quedar algún gitano dentro del sitio. Sargento Casal, si no es mucha molestia, por favor, recójanos en la posición. Vale, vale, vale. Recibido, márcala en el mapa y te recojo ahora. Pero cuidado que la ciudad queda... Ya va, alas. ¿No me lo has dejado todo junto? No. Vale. Listo. La segunda, que recalibra la arma. Venga. Ahora le informamos, vamos a acercarnos y verificar que está todo correcto. Aquí, Ortega, para casar el interrobo. ¿Situación? Vamos a la punta. Quedan tangos en los edificios. Marcamos una caja de suministros de paso. Pilla el arma. La siguiente la pillo ya. Aquí otra caja, recibido. Aquí tengo un par de tangos, voy a pillárselos. Estás pegando. Otro, 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 otro. Otro, otro, otro. Abatido. Quedan tangos en la zona. Uno. Vale. Carretera full despejada, pero... Dos más abatidos en el pueblo. Dos más abatidos. Pógete esta. Vale, lo veo, lo veo. Está al norte puro. Álvaro en pie. Lo meto dentro del recinto, vale? Ok. ¿Estado piro? Vale, vale, vale. Voy cargando. Tiradores, os disparaban a vosotros. Negativo, luego vamos a cerrar el vuelo. Afirmo, afirmo. Claro, dos, 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 cinco, tú. Vale, bueno, bueno. Os tenemos en visual, a vosotros los IR. He recibido, los tangos que os pegaban han sido a batir. A mí no me estaba pegando en el muro, ¿no? No, estaba con batir y los... Y... Tío, voy a coger el policía, ¿vale? Cuidado con los edificios que están saliendo. Tiradores, ¿alguno de vosotros médico? Afirmo. Aquí, Arteaga. Informo, nos acercamos hacia el pueblo... Me vendría bien que no se metieron en el vehículo y me echaron un pichazo. En camino. Desarregando. Casales, top. Me culo, top. Verde, luego me pegáis una ojeada. Último objetivo, derribado. Vale. Pasajeros, delta... No, no es el turillar. No, no es el turillar. Informo, la caja esa de suministro la podríamos meter en el Jambi. Entra. Residu, metan las cajas de suministro y vayamos a mirar un poco el pueblo. Si encontramos tangos vendidos o lo que sea. Señores, ¿estado? Wasping, Wasping está a muerte, tío. ¿O qué pasa? Cagal. Recargando. Casales, echado. Ese. Vale, señores. Peinamos un poquito así a la ligera el pueblo. Miramos a ver si hay tangos rendidos. Si los hay, nos los llevamos, ¿vale? Más... Casales, me copias, tío. Si te roban. Si no tengo munición, tengo que coger de... De la infiel. Arriba. Vale, yo vale. Sí, 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 sí. ¿Estaba llamando? Mábeis cagado, me ha enrique, cabrón. Enchufale, enchufale. Señores, vamos a eso. Vamos a pinar un poquito el pueblo y miramos a ver si hay algunos rendidos por ahí. Tened cuidado porque todavía puede haber gente que no se haya rendido. Aquí, en el Humvee hay un buen que se siente que lo lea. Que alguien acerque el Humvee a la caja hecha de suministro y la metemos dentro. Tened cuidado. Tened cuidado. Tened cuidado. No hay nada más por aquí, ¿verdad? Con el window, con el window. Todo el mundo, silencio de radio. Vale, casa. Tenemos un casa encima del pueblo. Otra vez, tenemos aquí a nuestro amiguito. No hay nada más por aquí. Vamos. A ver, no pruebo. Interacciones, cargar. No deja, ¿no? Igual tiene... No, es que pesa mucho la caja. Giro, giro. Dímelo. ¿Puedo sacar una sutura? Voy a sacar las ruedas de refuerzo y a lo mejor si entras, ¿sabes? De hecho, voy a dejar los muñeces porque yo me voy a dejar. No, si yo los dejo ya, pero... No, 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 no. Y tu puta madre. ¡Move en el coche, mueve en el coche, mueve en el coche! T-72 en la zona... ¡Move el coche, mueve el coche, cojones! Y dale... ¡A morfinazos que voy, amorfinazos que voy! Casal, quítate, casal, quítate. Que le voy a dar con el... con el... ¡Zoom vale! ¡Zoom vale! What? Arteaga Aquí Arteaga, no puedo Pues amorfinazo Que voy Había un LPG por aquí, Panzer Chavales, creo que soy un puto T90 Es un T71 Se ha parado, estoy yo al lado del T90 Tenemos a... a un herido en el coche ¿Te has metido morfina? Estamos en proceso No nos deja ¿Dónde está Miguel? Está girando el cañón Está girando el cañón Que si vaya el coche Álvaro, corre Álvaro, corre Álvaro, marcha atrás Álvaro, marcha atrás Álvaro, marcha atrás Coño Miguel, ¿Dónde estás? O algún ingeniero, eh Algún ingeniero es porrazo Sánquenme fotos Sánquenme fotos Sánquenme fotos Sánquenme fotos Me deja poner ya mi morfina ¿Qué hacéis todos encima? ¿Que os puede pegar algún cañonazo, coño? Estamos... No, no, se mata así O sea, le estamos inyectando morfina... Vosotros no, lo que tenéis alrededor Ah, pues mi puta Sí, con una metra de hora me vas a hacer algo Tú estás, sí Aquí ¡Olé! Bueno Buen trabajo, ¿no? Bastante bien, ¿no? 44 de alerta ya, eso sí ¿Sóis vosotros? No Por gilipollas Estamos acechando a la presa Jeje Voy a tener un explosivo ¿Qué haces, pa? Me despido Ya es mi compa ¿Y ese rifle? ¡Ahí va! A medida de desesperado ¡Ayuda, que me ha pisado! ¡Mira como en la punta, chaval! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, quiero parar de ver ¿Este está, tío? Está caos Es guapo Ah, es guapo Escucha, señores No, no, escucha Eh, ya Una puñetera Es guapo Lemon Un médico, tú Que me ha pisado el tanque Ya está, ya está Ya, ya, ya Ya está Se tumba ¿Dónde está el delta? Al lado del tanque Se encabaliza ¡Toro, toro! El haberlo anotado con el coche ¿Qué punto? ¡Papá! 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 Yo sé que ya a mí también Por la ventana, hijo de puta Tiene puntería y todo Métale al artillero Que el... Que el artillero sigue vivo El conductor está muerto ¿Pues por qué no vas a poner al artillero primero? Estoy inyectando yo, artillano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.